El final se hace callar, lo esperaré serenamente, ya ves Yo he sido así, pero bien, sinceramente, viví la inmensidad Sin conocer, jamás bronca, llegué sin descansar a mi madre Jamás vive un amor, que para mí, no importa Te conté solo a tu lado, y lo mejor de cada instante Viaje, y distrúme, no sé si va Que otro cual pierda, es bien, no es todo el animal Dame, 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 d Puedo seguir hasta el final, a mi manera Quizás, aprendo de cuanto yo más divertida Quizás, yo desprecí aquello que yo no entendía Lo hice, que firme fui igual Ser como era, y así te apurí a mi manera Porque sabrás, que un hombre aquí No serás, por subir, no hay más que hablar Ni que decir, ni recordar Ni que fingir, puedo seguir hasta el final O mi manera Ni que fingir, no hay más que hablar Gracias.